Os presentamos a la muñeca más real de Berjuan, la muñeca Sweet Reborn. Mira qué piel tan suave, y fíjate en sus uñas y en su pelo. Todos sus detalles están hechos a mano. Es un auténtico bebé. Tu Sweet Reborn viene con su libro de familia, su certificado de nacimiento y hasta su pulserita de identidad. Será el nuevo miembro de la familia. ¿Has visto todos sus complementos? Dan ganas de acurrucarlo con su preciosa almohada. Y su ropita está hecha toda de lana, como la de verdad. Prueba a darle su chupete. ¿Ves lo que pasa? Lo chupa como un bebé. Pero cuidado, si se lo quitas, llorará. No te olvides de darle palmaditas en la espalda. Oirás lo bien que hace la digestión. Ah, y también lo oirás cuando le dé hipo. No es ideal. Y al final escucha cómo expulsa sus gases, sus eructitos. Muñecas Berjuan. Muñecas Berjuan.